En las últimas semanas venimos hablando de los fondos buitre, pero no mucho de las reservas. ¿Cuál es la situación de las reservas y el dólar? A ver, ¿tenés data, Raúl? Sí, a lo largo de la semana vino mejorando día tras día. A pesar de estos acontecimientos que uno podría suponer, bueno, crearon mucha inquietud en el mercado financiero, ¿habrá habido fuga de divisas? Bueno, no, nada de eso. La verdad que el mercado local estuvo muy tranquilo con respecto a estos temas y inclusive tomó como signos positivos el posicionamiento que fue tomando Argentina en Nueva York con respecto a este conflicto. De hecho, ayer hubo nuevamente la posibilidad de que el Banco Central volviera a comprar dólares en el mercado mayorista, fueron 140 millones de dólares, que no todo van hacia las reservas, pero sí le permite al Banco Central tener una posición más cómoda en liquidez, en divisas. Recordemos que estos vencimientos se siguen pagando con reservas del Banco Central, con lo cual está también el Banco Central haciendo un buen colchón para que estos compromisos, los que va a tener el mes que viene, que es el primer pago del Club de París, por 650 millones de dólares, se puedan afrontar sin ningún tipo de riesgo para lo que es el nivel de reserva, que ya está arriba de los 29 mil millones de dólares. ¿Se acuerdan que estaban 30 mil cuando empezó a caer? Dijeron, nos caemos por abajo de 30 mil, llegó a 26, 27 mil, bueno, ya recuperó ese tramo y está en prácticamente 29 mil millones de dólares. Te diría que es uno de los niveles probablemente más altos de los últimos 3 años, desde 2011 que no tenía estos niveles. Muchísimas gracias, Rulo.